¿Te parece que va a llover sin cita? ¿Te parece que va a llover? Y yo, tío Rubia. Te lo dirás cada día. Lucas. Eres el amor de mi vida. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Eres el que ha llenado mis días. Con el que siempre me he imaginado mi vida. Solo iría contigo al aeropuerto para coger un avión y llegar a una playa perdida. Y comernos a besos. Hasta que me olvide de que el día de hoy vuelva loca de tanto cariño. Cada vez que se menciona su nombre se te lo mira la cara. No. 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 Intenté disimularlo por este domino. Llegó el día que... que elegiste a él en vez de a mí. Lucas, mi amor. Ella te elegí a ti. A veces... te hay que elegir. Y yo te elegí a ti. Haz caso a tu padre. No lo va a hacer. Porque no lo ha hecho nunca. Y cuando tenía difícil este año... le prohibí que viera a Lucas. Ni cuando te dije que te iba a hacer daño, que te iba a romper el corazón. No lo ha hecho nunca. Ni cuando te fuiste de casa. Seguirá la cara. No. 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 No es todo para Sara. Es lo más bonito que te hemos regalado. Y eres lo que me hacía. Y eres lo que me hacía. Hay veces que pienso que no me hacía. Y eres lo que me hacía. Lo que soy yo, no dudes en el momento que soy yo. Pero... Pero hasta que te des cuenta yo... Yo esperaré. Llevo 18 años enamorada de ti. ¿Y qué te crees? ¿Que no voy a estar aquí cuando vuelvas dentro de unos meses?